David Racero está impedido para prescindir el debate sobre la reforma a la salud. Presentaremos una nueva recusación por los múltiples conflictos de interés que presenta el representante David Racero, que no solo miente descaradamente, no puede hacerse parte sobre una reforma que beneficia sus intereses. Denuncia Enrique Gómez. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, le invitó al país. Primero dijo, no va a discutirse mañana la reforma a la salud y ahora acaba de incluirla en el orden del día de mañana. Y seguimos pendientes de saber qué dice la Comisión de Ética de la Recusación que Salvación Nacional presentó en su contra porque el tío de él, el señor José Luis Mayor Castilla, recordémoslo, no le debe sino 860 mil millones de pesos al sistema de salud colombiano y ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación por sobornar al señor Guillermo Grosso, de triste recordación, liquidador e interventor de Salucop y Café Salud, en más de 2.350 millones de pesos. Esa investigación, como todas las de la salud, sigue pendiente. Y un datico curioso, recordemos que Roberto Hidárraga y Gustavo Petro decidieron crear una Comisión de la Verdad sobre la Corrupción de la Salud. Y adivinen a quién encargaron para crear esa Comisión en el Congreso de la República. A David Rasero, quien va a liderar las investigaciones sobre mi tío, el señor de Mallorca. Oiga, Rasero, no le da vergüenza. Y ahí, en esa Comisión, el Pacto Histórico llenó de sus hábricos de la Comisión Séptima, y es que supuestamente la Comisión de la Verdad a la Salud. Otra grave inhabilidad que Rasero tiene. Y entonces, se me ocurrió repasar, representante, la lista de sus donantes. De 51 donantes registrados, excluyendo a Clara López Obregón y a otras hierbas del Pantano del PH, del Pacto Histórico, resulta que 17 son contratistas, todos muy generosos con usted. Hay contratistas de la mayoría del distrito, contratistas del Ministerio de Defensa, contratistas del PAE, hay contratistas de Mintic, y todos le dieron juiciosamente plata a usted. Y tenemos una cosa inexplicable. El papá difunto de Mafia Carrascal, su gran competidor analista, le donó a usted 40 millones de pesos para su campaña. ¿Cómo así? Yo no entiendo esa vaina. Y una cosa bien importante, representante, hay que ir explicando, porque mañana presentaremos una nueva recusación de su contra en torno a Lesner Jaffet Almenares Gómez, un contratista de la subreda integrada de servicios del sudoccidente de Bogotá. Tiene contratos por más de 3.200 millones de pesos con la República en Bogotá y aportó la bicocada de 10 millones de pesos a su campaña. Y otra cosita, doctor Rasero, porque hay mucha cosa extraña en esta lista de donantes. Tenemos a una auditora, perdón, es un auxiliar contable de una IPS indígena que le dio 50 millones de pesos a usted para su campaña. Y cierro, una cosa muy rarita, las hermanas Piña Aranda le dieron cada una más de 40 millones de pesos a usted, pero no tiene ningún registro, ningún registro en internet. Estas son donaciones cuestionables a su campaña, las vamos a investigar e insistimos en que debe declararse el pedido para el legal delante mañana en la Cámara de Representantes.